...esfuerzo, ¿verdad? Para que lo perdonen con ustedes, muchísimas gracias, los quiero con todo mi corazón, un beso y hasta mañana, gracias. Con el siguiente caso que son dos niños que también vienen y quiero que ustedes escuchen el testimonio. Que pase Sara y su hermano, Luis, adelante, por favor. Acá, por favor. ¿Cómo estás? Adelante, adelante. Cuéntame, ¿qué problema hay con tu mamá ahora? Ay, señorita, mi mamá que pasa en las polladas, se larga, hace dos años ha cambiado, está diferente. Tú dices que era una madre ejemplar. Era así, yo he probado mis hermanos, pero ahora no, ahora se largan las polladas. ¿Cuántos hermanos son ustedes? ¡Diez! Yo tengo que irme, yo he peleado casualmente con mi esposo, me he agotado en mi casa, porque yo paro más en mi casa. ¿Por qué te ha agotado a tu esposo de tu casa? ¿Por qué? Porque yo paro en mi casa, a carajo me llaman por teléfono, que tu mamá está tomando, que tu mamá está así, que tu mamá está... Y todo el mundo se queja, hasta me he peleado con la amiga por ella, porque hablan que mi mamá es una puta, que es una perra, que pasa así en las calles. Por ahí tomando en los parques con la gente, con los chiquillos chiboleras, me dicen, me parece chiquilla ella. Bien, ¿y qué cosa le hizo cambiar? Tú no sabes qué le hizo. Se separó mi papá hace dos años, de ahí, este, me han dicho que está con un viudo, que ha conocido a un señor hace cinco meses y se van a casar. Pero me parece porque mi mamá, este, mi mamá, este, de ahí, este, ha cambiado rotundamente con nosotros. Mis hermanas no los matrimonio al colegio. ¿No van al colegio a tus hermanos? No, no les pone uniforme, los tiene sucios, no los baña cochinos. No se ocupa para nada, cuéntame de tus hermanos. No, no, no deja un rincón, no tiene rinconado. No, no, no tiene un uniforme, no tiene útiles, no tiene nada. No viene a dormir, sábado y domingo está en las polladas, y no manda ni siquiera a sus hijos al colegio, y ese es el colmo. Que pase, Luz, adelante, por favor, Luz, adelante. Luz, adelante. Luz, ¿qué haces teniendo diez hijos, dedicándote a...? Parece una puta, miren cómo se dice. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Señora, por favor. Estoy hablando con la señora de acá, por favor. Dime, tienes diez hijos, eres una mujer ya madura, ¿qué haces haciendo tonteras en la calle? Ya yo me he dedicado bastante a ellos, ya les he dado estudio, trabajo. ¿Qué edad tienen tus hijos menores? Ocho, diez y siete años. ¿Diez? ¿Qué edad tienen siete, ocho y diez años? ¿Quién los cuida? Yo, señorita... Yo sé lo que veo por ellos. Ni al colegio van porque ni útiles, no se compran ni colegios. ¿Por qué no van tus hijos hasta el colegio? Yo trabajo de lunes a jueves, los viernes me voy a... Tengo derecho a vivir mi vida. Yo tengo que divertirme, ya cuánto niños me sacrificaron con ellos. Yo tengo que vivir mi vida, ya es tiempo, ya pues, cuánto tiempo, todo el tiempo está realizado con ellos. Yo se ha dado estudio, trabajo. Bien. Señora, disculpe, ya por favor. Yo perdí mi hogar por ella. Prócticamente perdí mi hogar por ella. Tu hija ha perdido su matrimonio, todo se ha ido al diablo porque tiene que ir a cuidar a tus hijos, a sus hermanos. ¿Te parece bonito? Está bien, señora, pero yo tengo derecho a divertirme. Toda mi vida me la he dedicado a ella. ¿Por qué? Yo no me he divertido. ¿Para qué haces un colegio así? Bueno, si ya están lograditos, ya pues que me dejo que estoy un fin de semana a divertirme. Yo también creo ya. Yo le hago estudio, trabajo, le lavo la ropa con mis hijas. Pero de 7, 8 y 10 años no está parada. Ella se queja, ella se queja así porque ella no quiere que yo salga de ser bollita, mala. ¿Por qué mala? Usted dice que tiene derecho de divertirse, ¿no? Claro, pues. Pero usted debe pensar que sus hijos todavía son jóvenes que necesitan estudiar para que mañana más tarde ellos puedan trabajar. Señora, no. ¿Qué pasa? No puedo divertirme. Primero debe pensar que sus hijos, señora. Por favor, vamos a hablar uno por otro. Yo, mate, yo tengo un pequeño negocio de albarrota. Silencio. Ya, pues, no, si no, entonces yo me he tomado de mi esposo ya hace dos años. Bien. Entonces yo estaba toda deprimida. Señora, ¿y por eso se va a ir usted a emborrachar, a ir a meterse con chiboros? Sanamente, señora, sanamente. Se ve, vamos a ir tomando unos paques con mis amigos. Me gusta a mi chela. Está bien. Chela son cervezas. Una pregunta. ¿Te parece bien que estabas con los amigos de tu hija? Yo con los amigos, o sea, con mis amigos también de mi edad. En el parque yo con los amigos. En el parque yo con los amables. Son los niños de 18, 17 años. Vamos a poner tomadas. Yo también en el asilo ya. Yo nunca me voy a ir a esa edad. Por silencio. Vamos a ir a una pausa comercial. Y en el próximo bloque vamos a conocer a los viudos que le han robado el corazón. A ella. Y a ella también está con un viudo. Está enamorada. Pausa y volvemos.